hola a todos y bienvenidos a otro vídeo les recuerdo yo soy víctor de saltwater gardens pero vamos directo al vídeo hace poco hice el unboxing del checker de alcalinidad de la marca hana ahora este es el vídeo de cómo utilizarlo con algunas recomendaciones para evitar errores en las lecturas paso 1 con ayuda de la jeringa tomar una muestra del agua del acuario hasta llenar el frasco al nivel de 10 mililitros paso 2 asegurarse de limpiar muy bien el frasco a la parte de cristal porque el checker al ser un método que mide la concentración de una solución por absorbancia de una longitud de onda específica de luz manchas de huella de los dedos o cualquier mancha puede llegar a interferir con los resultados paso 3 encender el checker y esperar a que salga c1 en la pantalla una vez que c1 haya aparecido en la pantalla introducir el frasco que por ahora únicamente contiene agua del acuario sin tocar la parte de cristal cerrar oprimir el botón y asentar el checker en una superficie plana posterior a esto esperamos a que c2 salga en la pantalla paso 4 una vez que c2 haya aparecido en la pantalla significa que el checker ya registró la muestra de agua y ahora sigue a editar el reactivo retiramos el frasco del checker no presionamos el botón solo lo dejamos en standby colocamos la punta de plástico a la jeringa y tomamos un mililitro del reactivo posteriormente agregamos el reactivo al frasco que contiene el agua del acuario cerramos agitamos un poco y volvemos a limpiar para evitar manchas en el frasco paso 5 volvemos a agarrar el checker que debe seguir con el c2 en la pantalla e introducimos el frasco con el reactivo oprimimos el botón después de haber introducido el frasco y lo volvemos a dejar en una superficie plana hasta que el resultado sea mostrado en la pantalla después de unos segundos tenemos el resultado final y listo recuerden después de haber utilizado el frasco lavarlo con jabón en polvo y enjuagarlo con agua destilada nos vemos en el próximo video y listo recuerden que el frasco de un barro con jabón en polvo y enjuagarlo con jabón enTE